¿Otro tequilita? Ay, no, 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 otro no, que más humo. ¿Que se qué? Que me emborracho. Las artistas no podemos beber tanto, hijos, porque después nos hace mucho daño. ¿Y qué es lo que usted hace, Dolores? ¿Canta o baila? Pues las dos cosas. Y los que me ven dicen que lo hago bastante bien. ¿Cuánto ahora? Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás metiendo de nación. Dame limonada, amores, dolores, dame la porcaria. Y pon en mi cruz una flor de dolores, que Dios te lo pagará. No me niegues, mi serrana, en la cuita de beber. Ten piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que yo morir, Dolores. No me da pena de mí. Ay, dame limonada, amores, dame la porcaria. Ay, no me niegues, mi serrana, en la cuita de beber. Ten piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que yo le dolore. No te da pena de mí. Ay, dame limonada, amores. Ay, dame limonada, amores, dolores, porque me voy a morir. La veleta, la veleta, fue quien lo perdió, porque lo embrujó de pasión y celo. La veleta, la veleta, desde el torreón de su corazón se ha venido al suelo. Que me amarren con cordeles y me lleven a un pená. Que han tenido mis claveles, la corpita y nada más. Que la gente me señalen, de hacer palos la caleta. Y me escupan los llavales. Ay, que corran de llanto a canales los lacrimales de la veleta. El desprecio que yo regalaba, alguien la faraona me empezó a llamar. Y yo no hice caso de aquella lisonja, yo seguí mi paso sin mirar atrás. Pero un día me enamoré, y se desbordó mi pena. Y se volvió llanto y sangre, toda mi carne morena. Desde entonces lo juré, la faraona se divierte, faraona seguiré. Es la vida y hay, hay la muerte. Plánteme usted algo de España, por favor, yo se lo ruego. Mire que mi voz te empaña, como si llorara fuego. Plánteme usted algo de España, donde el sol grilla como al oro. Plánteme usted algo de España, donde cada mujer brava, lleva en su cara un tesoro. Plánteme usted, pínteme usted su luna, y de aquel mar que es la baña. Plánteme usted de mi cura, plánteme usted algo de España. Pinta, ay, si pinta con amor. Por qué, no pinta mi color, si sabe que en el cielo, ay, también los quiere Dios. Ana, te vas a constipar Ana, levántate a cerrar Ana, pues tu ventana abierta está de par en par Ana, los oyes sin temor Ana, no siente ya rubor Ana, fresca y lozana Como una flor te abre al beso de la voz Lo mismo que son, lo mismo que son Nunca te caiga la patricio Porque a los tuyos, a Catricio Que arriba un tipe que está siempre vigilando a los pereles De todos los clubes de la raza calés Los pimitos que se encuentran los metales Que dicen tío, se ha escondido un pereles Lo mismo que son, lo mismo que son María de Raúl María de Raúl A la sombra de tu pelo, mi cielo, mi cielo, siempre yo te quiero ver Muertecita y sin consuelo, de celo, de celo Y roba por mi carácter Que esté siempre en carne viva Y me sueñe con dolor Que tu sangre esté cautiva De la lumbre de mi amor Que me llores de alegría, de día, de día, de noche, de pasión Que tu boca de la mía no se aparte corazón No se aparte corazón, pa' los restos de la vía María de Raúl María Belén Santa Juana No sabe lo que hace Ay, mira, mira, que mira, que no es mentira María Belén, que vele Eso de pasar el puente con tanta gente No está de le medio bien Aunque digas tú que no está tu amora Cabezora Ay, Belén, te ven de morir Y te ha puesto del color de los sirios Flor del lirio De quererlo sin Aunque pases el quinario Y a ese sicario La de borrar de tus diez Y él hace intentar también su calvario Ay, María Belén 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 A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que por ti me muera Ya pueden clavar puñales Ya pueden cruzar tijeras Ya pueden cubrir con sal Los ladrillos de tu puerta Ayer, hoy, mañana y siempre Eternamente a tu vera Eternamente a tu vera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta el día en que me muera Quiere que vaya a descansar Yo me iré por los caminos Quiere que me abran las venas Ya vencido y contigo Haré lo que se te antoje Ay, lo que mante tu capricho Que en mi corazón cometa Y en tu mano está el ovillo Que en mi sin razón campana Y tu voluntad sanía Y tu voluntad sanía Ay, trece, trece de mayo Cuando me encontré contigo No haga caso de la gente Sigue la corriente Y no quiereme más Que si esto es candadoso Es más pergonzoso No saberá más Ay, si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría Adonde nadie nos mira No haga caso de la gente Sigue la corriente Y quiereme más Que si esto es candadoso Es más pergonzoso No saberá más Miedo, yo tengo miedo Miedo a mí de quererte Miedo, ay, yo tengo miedo Miedo de pertenecer Sueño, no sería Que sin ti me quedo Tengo, ay, vida mía Miedo, ay, lucio, lucio viajero Y tú lo que quieres Que me coma el tigre Que me coma el tigre Mi carne es morena Y tú lo que quieres Que me coma el tigre Que me coma el tigre Mi carne está buena Y tú lo que quieres Que me coma el tigre Que me coma el tigre Mi carne es sabrosa Y tú lo que quieres Que me coma el tigre Que me coma el tigre Mi carne es de rosa Entonces me subo en la loma, me subo en el arco, me tiro en el río El tigre se sube en la loma, se sube en el arco, se tira en el río Entonces me salgo del río, me meto en mi casa, pa' que no me vea El tigre se sale del río, se mete en mi casa, la cosa está fea Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es morena Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está buena Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es sabrosa Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, uy, mi carne está buena Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está buena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está brosa. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es brosa. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? La casa deprisa cambiemos con talento y distinción Pues justo de sobra tenemos para la decoración Y mientras que yo voy largando, trabalenguas sin parar Vosotras cambiaste un bando de bestia y de fachada ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? La piedra de macasarajo, machacaba a mi niña los ajos Y ajo de macas a piedra, y piedra de macasarajo ¡Ay, que el maca no se torpide porque si no te has colado! ¡Ay, cómo me la maravillaría yo! ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¡Ay, cómo me la maravillaría yo! ¡Antonia, preciosa! Loro de las alas de mi corazón, ¿cómo va ese cuerpo? Igual que una rosa, ¿y tú? ¿Cómo sigue? Al pie del cañón Tienes ya la bola Y listo el conjuro ¿De verdad? Lo juro por mi salvación ¿Y el loro? El loro es un toro loquito perdido Y comiendo el tío más que un sabañón Voy a echar un traguito Pa' aclarar el garnate antes de empezar ¿Y de qué mi arma, casallo, mollate? No me gastes broma, ni tengas tomate de agua minera ¿Sabes la oración de los seis caballos? ¡Como un papagayo! Pues pon atención Y ve lo diciendo, llevándome el son Mientras te encomiendo Y voy removiendo La bola rehonda del rey Salomón Por los seis caballos de la madrugada Por el cocodrilo que hay en la laguna Por las tres gallinas que fueron armadas Y no quedó una Por la sabandija Por la salamanda y la hijacanija de doña Alejandra Por el renacuajo Por el puerco fin y el escarabajo del sabio Berlín Por los doce sapos del polo poneso Mondo y lirondo con el rabo tieso Por los siete gatos con cada dormiga Que mi bisabuela tiene en la barriga Por la caracola Por el calavera Que en la bola, bola, bola de cristal En vez de una trola ¡Sarga la verdad, sarga la verdad, sarga la verdad! ¡Sarga la verdad! Mientras sea menor de edad Tiene que obedecerme a mi niña Así que ya puede ir bajando esos humos que tiene de independencia Por Dios, mamá, otra vez Ni otra vez ni nada Y escúchame cuando yo te hablo ¿Tú crees que puedes andar por ahí haciendo lo que te da la gana? Tampoco hay que exagerar Yo no exagero, niña Sé muy bien lo que digo Y sé muy bien lo que te conviene Y no me gusta nada que siga tonteando con ese muchacho Pero bueno, mamá No hay peros que valga Te he visto más de una vez con él Sí, ya sé lo que me vas a decir Que es muy guapo Que está muy bien educado Pero tú no tienes edad para pensar todavía en novio Y él Él ya es un hombre Seguro que hasta tiene novia formal Solo se está burlando de ti ¿Burlarse él? Sí Pobrecillo Oye, no me gusta que me hables así Majestad Madre de Dios, qué tucillo Ah, Torquemada ¿Cómo van los enemigos del imperio? Majestad Estoy dejando a la católica España De lo más expropiada ¿No querían cambio? Pues toma Aquí tenéis dos libros El tángano se ha cepillado a la abeja Ay, Torquemada No entiendo nada ¿Quién es el tángano? Está escrito en clave, majestad A vuestro ministro de finanza le llamo así Fray Moñero Nos paseí Torquemada Que luego me acusan de anticonstitucional La constitución soy yo El parlamento soy yo Y al poder judicial me lo paso yo Perdón, majestad Es esta puñetera ira mía que Moderad vuestro lenguaje en mi presencia Que se parecéis a una servidora cuando hablo con el rey Venís para acá Acercaos, acercaos Majestad ¿Habéis probado algún desodorante que no se abandone? Sabéis que yo no me he lavado nunca La mujer que necesita lavarse es porque tiene impureza Yo soy pura, limpia, decente Y olé No levantéis el brazo, por favor, majestad ¿Y cómo digo olé sin levantar el brazo? ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¿Sabéis que he recibido una postal de Colón? Yo también, majestad Está enseñando la lengua a los indios Tiene algo de vientre Toma las tierras como quien se toman vermú Y las toman vuestro nombre Que las tome, que las tome aunque sea con aceituna Pero que no del nombre del calzonazo de mi marido Que se ha creído Por favor, vuestro marido el rey es un santo Un santo, un santo, pero calzonazo Colón llegará pronto Y con él nos llegará la ayuda americana Pero si mi hermano es Iné ¡Nati! Ven pa' acá, que ha hecho golpe ¡Ay, Iné de mi alma! ¡Nati! Me cago en la madre que te parió Y con permiso de nuestra madre, gloria a te Pero qué guapa estás Mira, este es Dioni Mi hermano Iné Mucho gusto, mucho gusto Le habló mucho de ti ¿Cómo estás, sinvergüenza? Superior Anda, ven, Nati Mira, te voy a presentar Ven acá, ven acá Mira Aquí mi amigo Gonzalo Un compadre de... Y esta es mi hermana Natividad Un fenómeno Te quiero Mucho gusto Encantado Aquí, Dioni Tanto gusto Esta pinta que lleva mi amigo Es porque se lo hizo un bando En la cama de una tía Porque se presentó el marombo Y cállene ¿Verdad, Gonzalito? ¿Y esas heridas se las hizo el marido Con el cuerno? Otra vez tiene que darte más prisa Oye, Dioni ¿No tenías tú por ahí colgado Un traje así, clarito? Sí, hombre No pongas esa cara Se lo compré yo Y bien elegante que es Me costó seis mil duros Y el muladrón Se los pone los días que yo no vengo A ver si así Liga alguna de las niñas de la barra Oye, Nati Cállate, Cebollino ¿Qué te crees? ¿Que soy tonta? Bueno Si me da igual ¿A quién irá a ligar con esa cara? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dentro de unos días vamos a recolectar Así que no llores más, mujer He estado pensando Que esa hierba es muy mala Lleva a los muchachos a la muerte Hay madres Que desean que sus hijos se les mueran Y yo no quiero tener ese cargo de conciencia Toda mi vida ¿Pero qué estás diciendo? Esas son otras drogas Esta es como el tabaco Como el tabaco Te lo advierto O toma una determinación O yo me voy a Barcelona con mi hija Y yo me voy a Barcelona con mi hija Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.